A casi cumplirse un año y medio de la Administración Municipal de Luis Michel Rodríguez, empresarios de Puerto Vallarta opinaron a través de un breve sondeo que realizó CPC Noticias y Tribuna de la Bahía que todavía falta reforzar el tema de la seguridad, promoción turística, servicios públicos, así como mejorar la comunicación con la iniciativa privada. El primero a no opinar fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Arnulfórtega Contreras, quien consideró que el gobierno ha trabajado en todos los temas sociales, aunque tres años no son suficientes. Aún así, hizo la siguiente petición. Obviamente nosotros pedimos al gobierno que no quite el dedo del renglón en seguridad, en imagen y que acelere los proyectos que presentaron de infraestructura, como el puente o el desnivel que vamos a tener en las juntas y obviamente arreglar algunas vialidades que se requieren para que tenga esa buena imagen, el destino. Por su parte, el hotelero Gabriel Higartoa Sánchez opinó que falta la comunicación y participación entre los empresarios y el gobierno municipal, por lo que generar un juicio sería muy injusto a la mitad de esta administración, ya que al final de cuentas es mucho lo que se tiene que hacer con los retos y rezagos que recibió y tendrá que ir resolviendo. Sí creo que donde ha fallado en este año y medio es en no tener una comunicación, una coordinación con el sector privado, como lo expresaron hoy las regidoras, y creer que el sector privado debemos de seguir marginado cuando somos la única constante, a pesar de todas las administraciones y ayuntamientos que hemos visto pasar. ¿Qué espera para esta segunda mitad? Pues que se articule un poquito más la comunicación, la participación en las mesas de trabajo como aquí se habló. Por último, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, Jorge Carvajal Díaz, dijo que espera que esta administración realmente cumpla con el paquete de 160 obras que tendrá una inversión de 232 millones de pesos y que supuestamente serán recursos propios del ayuntamiento. Lo calificaría como bueno hasta ahorita, sin embargo vamos a esperar su informe, ahí es donde creo que sí tenemos que otorgar una calificación más concreta. El tema de la conurbación, de una falta de coordinación entre servicios públicos municipales, entre CIAPAL, entre la Dirección de Obras, también la regulación de construcciones y en esos entran dos, tres organismos. Cabe mencionar que el próximo 31 de marzo de este año se cumplirá un año y medio desde que entró en funciones la actual administración municipal. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.